Vamos a otro tema. Según un catastro de techo Chile, actualmente existen 1.290 campamentos en nuestro país, lo que se traduce en un aumento de 33% en los últimos dos años. Además, hay 114.000 familias que viven en esta condición. Para conversar sobre este contexto, sobre las medidas también, estamos en contacto ya con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están, Nicolás? Gracias por llamar. Gracias por conversar con nosotros, Ministro. Como tantas veces hemos hablado sobre el déficit habitacional, sobre las medidas y por sobre todo el camino que se está dando. Aquí se actualiza el contexto. Información que entrega a techo. También estaba viendo un estudio de Atisba. ¿Preocupa que esto siga en aumento o más bien se ha logrado contener y poder entregar soluciones definitivas o temporales a las familias para poder ir reduciendo la situación de los campamentos? Mire, en primer lugar, a nosotros nos parece importante que techo haga un estudio de esta naturaleza y nos muestre tendencias, que siguen aumentando los campamentos y siguen aumentando las familias. Nosotros hicimos un estudio distinto con otra metodología. El año pasado, a comienzos de año, se terminó y que venía del gobierno anterior, que lo hizo el BID, pero es distinto porque el que hicimos nosotros acá en el Ministerio es esencial, se entrevista a las personas en todos los campamentos. En el caso de techo, son entrevistas a informantes líderes del sector. Ambos tienen márgenes de error, unos más que otros menos. Bueno, pero lo importante es que la tendencia es que esto sigue aumentando. Lo que nosotros constatamos es que desde el punto de vista de la migración, que era uno de los afluentes más importantes de familia a acampamento y a toma, esto se ha disminuido, ha ido disminuyendo, especialmente por un control distinto, un flujo distinto en la frontera. Quiero decirle que en muchos casos, creo que esto lo hablamos alguna vez, lo que ocurría es que a las familias las iban a buscar, incluso traficantes de suelo, y los traían a Santiago, y les vendían un terreno, y les vendían terreno en 7 millones, 1 millón y medio, 2 millones, que no era de ellos, sino que era una toma, y les vendían un pedazo de terreno a los migrantes. Ese proceso entendemos que está disminuyendo mucho ya al mínimo. Lo otro tiene que ver, otra fuente de familias que llegan a las tomas, porque las viviendas están en un arriendo muy caro, que no pueden pagar, los servicios están caros, no pueden pagar, los ingresos... una situación económica concreta de alguna familia. Nosotros creemos que esto es lo que está ocurriendo ahora en algunos casos. Para enfrentar el tema de los campamentos hay que tener claro que esto es un horizonte largo, no es un gobierno, dos gobiernos, es más que eso. Y esto requiere una política consistente y sostenida, y en ese sentido, nosotros, la política actual dice, del total de campamentos hay que diferenciar. Algunos hoy día entran en un proceso de constituirse en barrios, construirse como barrios, que son en concreto dentro de lo que nosotros tenemos programado, 359, y otros que son de habitabilidad básica, que en las condiciones de vida no hay riesgo. Eso es lo que tratamos, de vivir en condiciones de menor riesgo posible. No siempre es posible porque hay muchos campamentos que no están dispuestos a trasladarse, a pesar de que viven en situaciones de alto riesgo, sobre todo en invierno. Bueno, pero en eso estamos. Paralelamente con esto es fundamental que la sociedad produzca más viviendas, y que produzca más viviendas de tal forma que haya más alternativas, porque al final de cuentas, los campamentos son el resultado de la ausencia de suficientes viviendas a un precio razonable, por eso es que la política pública es fundamental. El plan de emergencia habitacional del presidente Boric es un esfuerzo, al cual convocamos a todo el país, a los medios de comunicación, a la empresa, a la derecha, a la izquierda y al centro, porque este es un problema para ahí. Y si no lo enfrentamos adecuadamente, esto va a provocar un muy mal vivir, va a seguir provocando un muy mal vivir de muchas familias y fenómenos que la verdad que pueden tener implicancias que no nos imaginamos vivir. Sí, pues lo hemos conversado varias veces en este sentido, ministro, lo que significa tener una vivienda digna, una situación multifactorial, influye en toda la familia, influye también en el desarrollo, digamos, de las personas. Y aquí también con un déficit que existe, que se ha ido arrastrando durante el tiempo, que también evidencia lo que son distintos temas. Por ejemplo, lo conversamos en su minuto, los efectos que tuvo la pandemia, entiéndase cuarentena, la situación económica, y que también fue un impulso para el aumento de los campamentos. Pero hay otras razones, como usted decía, la situación de migrantes, cuando hay un uso abusivo y totalmente ilegal de lo que puede ser la venta de terrenos a precios que son impresionantes en términos de que son tomas. Ahora, ¿cómo se puede ir abordando, digamos, y cuál es la evaluación de lo que fue el año pasado, el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para lo que se enfrenta ahora a este año y con la meta ambiciosa también que se ha puesto el gobierno en este caso? Es muy importante la pregunta. La verdad que el año pasado nosotros recibimos al gobierno en marzo producir una vivienda demora 15, 18 meses. Ese es el tiempo. Si es que, porque normalmente es más que eso. Bueno, si ya surge cualquier dificultad. Nosotros recibimos al gobierno viviendas de construcción, en general bajo el 50% de ejecución, y durante el primer año entregamos 39.000 viviendas. Entregamos 39.000 viviendas. Y estamos ejecutando, estamos construyendo 136.000 viviendas. Y además tenemos proyectos ya financiados y aprobados por 55.000 viviendas. O sea, vamos avanzando en la dirección de la meta y nosotros creemos que este año debe ser un año en que se van a entregar más viviendas, si es que alcanzamos a terminarla. Y en segundo lugar, vamos a iniciar mucho más viviendas de tal forma que el 24 ya se va a ver que la meta se va acercando, la meta que nos proponemos se va acercando. En eso estamos. Durante el año pasado y parte de este año lo que hemos hecho es acceder a terrenos. Terrenos que otros servicios entregan para construir vivienda, otros servicios públicos como el presidente le mandó una circular a toda la distancia pública en ese sentido. Y por otro lado, comprando algunos terrenos, sobre todo en localidades particularmente significativas. Y terrenos muy cerca de donde están los servicios, donde está el transporte. No puede ser cualquier terreno, lo hemos hablado. Aquí hay una mirada en términos de no solamente levantar la casa, sino dónde se levanta y dar una solución también a una comunidad que se va formando en torno a los campamentos. Tienen que integrarse. Bueno, los campamentos, pero además de los campamentos, hay mucha gente que vive así nada, que no se ha ido a campamentos, que vive en condiciones muy difíciles, muy apretadas unos con otros. Por ejemplo, aquí nosotros ponemos el énfasis en las personas que están postulando por el conducto regular y en aquellos campamentos más antiguos. El hecho de tomarse un terreno no significa que se va a llegar más rápido a la vivienda. Esperamos que avance la política que estamos implementando y que en definitiva haya mucho más alternativas para llegar a la vivienda. Sí, déjeme quedarme un minuto en eso, Ministro Montes. ¿Cómo se ha abordado? Y también el balance, la evaluación que se hace con respecto a quienes se toman terrenos, porque es una situación bien compleja y que también es parte, digamos, de esta problemática que existe. Sí, yo creo que el tema de las tomas, hay distintos tipos de tomas. Ya aparecieron las tomas VIP, que más que producto de una necesidad, son producto de una oportunidad que se les da a uno. Y eso, la actitud ha sido clarísima. Eso depende mucho de los propietarios, del terreno público o privado y de su reacción y tienen que operar las instituciones. Respecto a las tomas que responden a situaciones sociales, alguna histórica, el campamento Manuel Busto de Viña del Mar tiene más de 25 años y nuestro desafío es poder realmente regularizar ese campamento y que sea parte del barrio y no hemos demorado más de lo que... Por muchas trabas administrativas, realmente increíbles, administrativas no financieras y hay contendimiento... ¿Qué tipo de trabas administrativas son las que más pesan, Ministro? Mire, una que parece insólito, pero una de las que ha pesado es cómo se acceda al RS, o sea, que se permita avanzar en el proyecto por parte de bienes nacionales y durante mucho tiempo nos exigía un RS para instalar la luz, para instalar el agua, otro para pavimentar y esto venía secuencialmente. O sea, era mucho tiempo demora, logramos un acuerdo con el Ministro Jackson y hemos modificado esto y es uno solo para todo el proyecto. Cosas administrativas pero que representan tiempos grandes. Otro es un famoso informe del impacto que tiene la vialidad que también se nos demora cerca de nueve meses, un año y eso lo estamos acortando producto de una ley que está a punto de salir, ya se aprobó en la Cámara y está por aprobarse en el Senado en los próximos días y con lo cual esto se modifica y permite actuar más rápido. Las direcciones de obra municipal en otros casos son complejas, o sea, en algunas comunas, pero las trabas administrativas son un problema. Ya tenemos más facultades que hemos logrado por algunas leyes y esperamos poder avanzar para las. Oiga, Ministro, otro tema también, las dificultades que se presentan para la construcción de viviendas en términos de, lo hemos visto, los precios de los materiales, la logística también, venimos de una situación bastante compleja en términos de que no es solamente, insisto, levantar un techo, sino tener los materiales, por ejemplo, para levantar un conjunto habitacional. ¿Cómo también lo ha visto usted y si hay una perspectiva mejor o peor con respecto a esto para este año? En relación al alza de materiales que tiene dos orígenes, la inflación en general y además el hecho de que el sistema de abastecimiento se alteró. Bueno, aquí se ha ido construyendo a partir de las propias empresas otra forma de abastecerse, de comprar afuera o en los países vecinos también afuera y en otros casos como planteando a la industria nacional que produzca más alternativas, que produzca más material. Los datos que nosotros manejamos, que nosotros seguimos seis familias de insumos y los seguimos mensualmente, ya dejaron de subir, están bajando algunos, están recuperando los precios normales. Otros tienen oscilaciones, suben y bajan. Y esto, la forma de enfrentarlo que ha sido en el Ministerio de la Vivienda tener negociaciones con la empresa y buscar formas de asumirlo, de tal forma de poder seguir con los proyectos adelante. Las empresas vinculadas a la vivienda de interés público solo han quebrado dos desde que este gobierno llegó, solo dos durante este gobierno y además nos hemos preocupado de buscar soluciones porque que quiebre la empresa es una muy mala noticia. y creemos que es muy importante que las empresas se afiaten, se afirmen para producir mejores viviendas y más viviendas. Ministro, déjeme llevarle un tema relacionado a que no tiene que ver directamente con el déficit habitacional pero sí con la emergencia habitacional y estos son elementos que se fueron sumando lamentablemente por otro tipo de emergencias, los incendios forestales en la zona centro-sur del país. En los últimos días se entregó la primera vivienda definitiva, entiendo en Galvarino si no me equivoco. ¿Cómo va también esto? En términos de los tiempos también de pasar de una vivienda de emergencia transitoria a una vivienda definitiva y ojalá no llegar a lo que en otras emergencias ha sucedido de que no se termina con una casa definitiva como es por distintas razones evidentemente cuando pasa la emergencia también. Mire, nosotros estamos muy orgullosos de haber logrado entregar la primera vivienda definitiva a poco tiempo de iniciar el proceso y esto fue gracias a una acción muy fuerte y muy decidida del municipio de Galvarino, el alcalde, Rayen, que es la jefa de Dideco, la directora de obra, ya que ayudaron al nivel del gobierno regional las personas encargadas de energía y de los sanitarios, el Ceremi y el Servio y sacamos en 10 días construimos una vivienda definitiva industrializada de muy buena calidad allá de 61 metros que tiene además envolvente térmica que tiene un sistema de circulación de aire en su interior para evitar las condensaciones que además se construye un invernadero afuera para que la familia pueda generar algunos productos para su consumo o para venta y esto se logró en poco tiempo. ¿Para qué hicimos esto? Para exigirnos nosotros aprender y demostrar que el Estado cuando se organiza bien se coordina puede realmente acortar mucho los plazos y eso se logró. Ahora estamos a la espera de una cosa también de otro carácter que es estamos con 6 viviendas en el entorno de esta vivienda que requerimos yo no sé si ayer se les entregó pero que requerimos tener claro quién es el propietario porque el Estado no puede... La regularización, ¿no? Claro, es que está regularizado pero se le quemaron los papeles y distintas situaciones. Entonces nosotros el Estado necesita saber dónde va a construir que es un terreno público en el caso de la que ya se construyó se entregó incluso la recepción final se le entregó la carpeta con la recepción final de la vivienda o sea esa vivienda quedó completamente saneada. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Fue milagroso, sí. Pero una señal una señal. Claro, yo entiendo sus palabras ministro en términos de la necesidad de entregar la primera vivienda definitiva para exigir a todo el aparato de que está en esta reconstrucción de que en los próximos meses no puede haber solamente una vivienda definitiva entregada ¿no? ¿Entenderlo desde ese punto de vista? Por supuesto. No, que además tenemos que hacer un esfuerzo hay que apurar el tranco mi hija se ríe en que digo esto apurar el tranco porque dice que es de la época rural pero apurar la marcha de lo que estamos haciendo ¿cierto? Se puede hacer de otra manera a veces en el Estado y también no se hacen las cosas con la rapidez que se quiere pero hay gente muy calificada y en este caso el trabajo con los privados en esta casa por la empresa Santa Magdalena el dueño el Capurro en fin hubo se concitaron muchas voluntades y se logró este avance y esperamos que esto se repita en otro lado en algún grado quizás no tan fuerte no tan corto pero sí muy fuerte Ahora con el catástro que se ha hecho ministro y también desde la cartera vivienda y urbanismo desde desarrollo social y familia por ejemplo me imagino que también los lugares donde hay damnificados afectados son distintos en términos de la morfología de la distancia entre casas de la comunidad que se generaba si era más bien una vivienda aislada o había un grupo de vivienda también hay que considerar eso que efectivamente los territorios donde se afectaron las viviendas las casas las familias son distintos unos de otros y estamos hablando de dos regiones tres en particular de hecho efectivamente este catástrofe tiene una particularidad que afectó una extensión forestal muy amplia afectó a viviendas dentro de la zona forestal la mayor parte de las viviendas más del 70% de las viviendas afectadas son en el sector rural y eso para construir ahí primero para ver la claridad de las propiedades y ahí hay una dificultad el saber quiénes son los dueños un problema y tener elementos jurídicos para demostrar y por otro lado la dificultad para llegar con las viviendas usted se da cuenta que son en el caso de la vivienda industrializada requiere máquinas para poner las viviendas porque se llevan hechas se hacen en la fábrica y se llevan allá entonces y además preparar todo el suelo y preparar todo tienen que ser terrenos relativamente parejos pero la verdad que si usted tuviera la oportunidad de ir quedamos muy orgullosos de la calidad de lo que se hizo la calidad y la dignidad para la familia el orgullo que sentían incluso uno de los dirigentes de la comunidad llegó allá y dijo mire yo estaría feliz con el puro y verdadero porque la verdad es que tener algún medio de producción cuando se ha quemado todo es una buena muy buena noticia bien ministro Carlos Montes como siempre muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros que le vaya muy bien a buen día muy muy bien muchas gracias Nicolás que esté muy bien usted hasta luego nos vemos